Eres lo que a mi vida te ha dado todo, eres sensacional Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Saber, quiero pedirte, que nunca canse, me gusta ser tu forma de ser Nunca, nunca lo piense, eso que siento por ti, hace más grande en mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos estamos, estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal Antes de conocerte, todo era triste, no sé cómo pude estar sin ti Yo no imaginaba Eso que en mí floreció, que ahora me hace tan feliz Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre queremos la pareja ideal La pareja ideal Ideal Ironsi Ironsi Y Kenia de Pequeños guerreros, venga para acá Vamos con la crítica Flaquita, estabas increíble No, hasta me dieron ganas de casarme otra vez, hombre Kenia, esa primera y esa segunda voz me fascinaron Limpias Maravilloso, maravilloso Muy bien, Benilu Kenia, tienes un timbre de voz que me gusta mucho Muchísimo Y lo sabes utilizar muy bien Y los finales y todo Me gusta mucho tu interpretación y te felicito Calificación, por favor, para Kenia De Pequeños Guerreros Tenemos un promedio para Pequeños Guerreros De 9-9 Muchas felicidades Kenia, Hiroshi, a camerinos Muchas felicidades